Hola hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal, el día de hoy les enseñaré como dibujar esta calavera super cool, bien pues sin mas preparen las hojas y traigan sus colores porque comenzamos. Solo para aclarar. que los vídeos de este canal no son tutoriales como tal, ya depende de ustedes si quieren hacer lo que aquí se les muestra. dicho lo antes mencionado su su vuelta a la DJ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!